Bueno, es una obra importante, importante para la consejería y efectivamente una obra muy importante para ese proyecto ambicioso de vertido cero al Mar Menor. Ese proyecto de vertido cero al Mar Menor que ya lleva cinco tanques de tormenta, estaremos hablando de dos en San Javier, este en los Urrutias, uno en Lopagán que se está acabando y otro en los Alcázares que ya está inaugurado, son cinco tanques de tormenta en un año. Eso es, estamos hablando de que vamos a buen ritmo hasta que finalmente lleguemos a esos 21 tanques de tormenta de ese proyecto de vertido cero al Mar Menor que va a conseguir que dos millones y medio de metros cúbicos de agua contaminada evitar que lleguen a la laguna, evitar que lleguen al Mar Menor. Es un proyecto en el que estamos muy comprometidos, en el que el Gobierno regional está poniendo los medios necesarios. Hoy aquí se inaugura este tanque de tormenta que ha supuesto una inversión de en torno a un millón trescientos mil euros y seguiremos avanzando y esperemos que dentro de muy poquito podamos también inaugurar el de Lopagán. Efectivamente, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Cartagena para encontrar la ubicación de esos otros tanques de tormenta que corresponden al municipio de Cartagena y llevamos ese trabajo de manera conjunta, trabajando con ellos de forma coordinada para esa redacción de proyectos en la que la Dirección General de Agua está trabajando ya. Bueno, asumir todo lo que dice la consejera, estamos trabajando conjuntamente, decir que como bien ha explicado la consejera, esto es un sistema paliativo pero no de los problemas que pueden originar la agricultura, sino de la propia zona residencial. Es acopiar los primeros flotis de aceites y de carburantes que están en las calles para que no vayan al mar menor. Y de aquí se bombean a la depuradora y se usan, se limpian y después se usan a través de los regantes de Arcosur en la agricultura. Quiere decir que esto es un paso más, es un paso más para la protección de la laguna, pero obviamente nos quedan 99 pasos más para proteger la laguna de una manera integral. Los problemas de la laguna salada no solo están en la agricultura que circunda la propia laguna, sino en la agricultura que está en todo el campo de Cartagena. Recordemos que hay un salmuero ducto que lleva los acopios de sal de las desalaciones de los pozos y que la vierte al mar menor, que nos sube demasiado, queremos que sube demasiado, al decir de los técnicos, sube demasiado el nivel de solidaridad del mar menor. Y al mismo tiempo ya no solo por la sal, sino también porque ese salmuero ducto, junto con la sal por parte de las escorrentías y por parte del nivel friático, lleva aportes de agroquímicos que emponzoñan el mar menor. Ahí tendremos que trabajar también en darle una solución, ese es el muero ducto que en principio pensábamos que iba a ser la solución, ahora creemos que no es la auténtica solución y que habrá que tratar esas aguas antes de verter esa sal al mar menor. Pero como digo, este será otro paso, igual que la instalación de filtros verdes o la instalación de una gran balsa posiblemente en la parte del mar de cristal, que recoja esas escorrentías, puesto que la planimetría del terreno a través de terrazas se perdió con la agricultura intensiva y ahora se produce una escorrentía que contamina el mar menor y que al mismo tiempo hace que se inunden las calles del mar de cristal. Estamos trabajando, estamos trabajando con los regantes, los regantes se han reunido con el ayuntamiento, se han reunido también con la consejería. En breve fecha vamos a tener una reunión, se llevaron el proyecto que se hizo desde la comunidad autónoma para subsanar ese problema en mar de cristal. Ya hay un estudio serio encargado por la comunidad autónoma, se saben por dónde transcurren las aguas y se saben lo que hay que hacer para empezar a paliar y subsanar los problemas que se causan a través de la agricultura. Ellos entienden que tienen que intervenir y que tienen que ayudar y bueno, esperando a que las tres partes que nos vayamos a sentar en la mesa tengamos una reunión, si no esta semana la que viene. El aterrazamiento no era muy grande, pero era suficiente como para que esos flotis... Recordemos que antes se cultivaba una vez al año como máximo y bueno, y había terrones en el campo. Ahora mismo por los sistemas productivos, por la agricultura extensiva e intensiva, no hay terrones en el campo, se convierte en talquín la primera capa de tierra. Cualquier lluvia por pequeña que sea la arrastra y en ese talquín van también los agroquímicos. Si se aterrazara, claro, obviamente se producen menos flotis y el agua asienta más, lo único que pasa es que a los agricultores se les pudren las cosechas con ese agua. Entonces, claro, uno intenta salvar su parte. Pero hay sistemas paliativos, es decir, que esa agua se pueda recoger en un canal y pueda ir a una gran balsa para después reutilizarla, limpiarla y volverla a utilizar, que no llegue al marmero. Gracias.